Sobre el monte de espíritu, un río, un río, un río, un río, un río, un río. No hagas mi corazón, me sirve en tu cuerpo, porque el corazón es tu corazón. Y hoy mi espanto cantaré, o quien te cantaré, de tu amor con ti. Cantaré, como vos, por siempre. Cantaré, como vos, por siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!